O 3, 4 o 3 ¿Y yo? Y tú 6 ¿Y tú? Yo no más Cuidado, eh Cuidado, acuérdate Cuando se lanzan el martillo no podemos darle Cuando se lanzan el culete para arriba, sí Cuidado, que se lanzan ya Me parece que ahora quedan con el culete para arriba Venga, dale a ese Martillo, cuidado Culete Cuidado, que lanzan las bombas ahora, eh Se van por los laterales y lanzan las bombas Tengo que coger las sandías, esas las tenemos que escapar, eh Cuidado, cuidado, cuidado La sandía se la voy yo por ella Papi, yo como las cojo Ay, ha explotado Tranquilo, ya las cojo yo las sandías Las veo en corazón, vamos ¿Dónde las cojo en inglés? Ay Uy, me quedo en corazón Muy bien No, no, vamos a por ello No, no, deja de chocarla Yo aquí no puedo darle Ah, sí que puedo darle Sí que puedo darle, haciendo la rueda Muy bien Cuidado, que hace las sombras ahora, eh Ahora lanzan las bombas Y ahora es cuando Nos está poniendo difícil la cosa Cuidado Cuidado Toma Corazón Lo cojo yo Cuidado Cuidado, te quedan dos corazones, eh Aquí Aquí es donde Ayer nos equivocamos, eh No, 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 no Cuidado, cuidado Que nos queda un corazón a cada uno, eh Si nos dan los dos No, no, si nos dan los dos Eliminados Ven, ven, ven Ven, corre, dale a la Vale Uy, papi Chocala Queda, queda este, queda este Deja que coja el corazón yo Oh, tal cual Lo cogí y lo he perdido Ahí, espérate Le doy a la Corro, 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 corro Muévete, muévete Vale Mira, que estamos ya casi al final, yo creo Toma El culete Y en el culete Y en el culete Nos queda Vale No sé que nos queda Vale Hace otra vez el El Winshin este Cuidado Que lanzan las bombas Ten cuidado ahora, eh Me voy para el otro lado No te vengas al mismo lado otra vez Igual que ayer Toma ¿Qué le he pasado otra vez? No lo he dado yo Pero le he dado un puesto Que te lo has pasado tú Dos Ah, porque tú has quedado Yo me he quedado eliminado Porque yo he lanzado la bomba Y me ha dado el golpe Justo cuando ¿Lo ves? Oye, otro Otro barril No Oh Qué chulo es este Para el próximo capítulo ¿O no? Espérate Este ¡The实 tiene que Lo Many Un 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 Gracias por ver el video.